Con la presencia de los ministros de Agricultura y de Inclusión Económica y Social se llevará a cabo este 1 de julio la socialización de temas para el diálogo nacional. Ruta Linda Arriaga, presidenta nacional del Frente Manuelitas y la Comunidad Manuelas, informó sobre este tema. Todos los grupos sociales se darán cita al Coliseo Machala para instaurar el proceso de socialización de temas que apuntan al diálogo nacional. Así lo dio a conocer a Ruta Linda Arriaga, presidenta nacional de la Comunidad Las Manuelas y el Frente Social Manuelitas, quien indicó que se contará con la presencia de la ministra de Agricultura Otilia Cordero y de Inclusión Iván Espinel. Con la presencia de ellas instauramos en la provincia de Loro el diálogo social con las organizaciones sociales mencionadas donde habrán cerca de mil personas. Según el Frente Social Manuelitas, el oro es la segunda provincia a nivel nacional que se ha organizado para tratar temas de coyuntura y establecer sus propuestas. Lo que ha faltado, creemos nosotros, es una mesa de la mujer que es nuestra propuesta que la vamos a llevar a debate a nivel de todo el país para que nuestra propuesta como mesa de la mujer también sea tomada en cuenta. De esta forma, el Frente Manuelitas y la Comunidad Manuelas se está organizando a nivel de país para iniciar con temas de inclusión y de agricultura en este diálogo nacional y así incluir a los sectores prioritarios en este proyecto.